y qué tal amigos jorge cortez de nuevo con un vídeo tengo aquí un ipod touch sexta generación el cual le vamos a hacer bypass ya que tiene bloqueo de activación y como pueden ver está en ios 12.5.1 vamos a hacerle primero el jailbreak utilizando check ring la versión más reciente le damos start nos lo va a poner en modo recovery una vez en modo recovery va a pedirnos que nos vayamos a hacerle dfu presionando botón de encendido y botón de home vuelvo ya que lo tenga listo vamos a esperar ya que entre ya entró en modo dfu lanza el exploit esperamos a que salga el resto lo vamos a hacer en windows todo se puede hacer en windows voy a dejar el enlace de mi vídeo de cómo hacerlo en windows utilizando la herramienta en tres o tools muy fácilmente bien si les pone como en este caso ya debió haber entrado van a estar lanzando y dice que ya está hecho entonces ya la tenemos ahora sí vamos a windows continuamos en windows se abre itunes y nos dice que tenemos bloqueo de activación cerramos eso cancelamos este está tres o tools como les digo la herramienta que les va a hacer para hacer el jailbreak en el vídeo lo explico pero vamos directamente a la herramienta con la que vamos a hacer el bypass vamos a intentar le de dos maneras una de ellas es utilizando la herramienta del rich la de firing ahorita nos va a dar la opción él siempre te va a ofrecer la manera de hacerlo gratuito la única el único inconveniente es de que aparece el letrero arriba diciéndote que pues es gratis esa es la herramienta gratuita y pues algunas personas no les gusta eso bien si le damos aquí activar en one click te va a ofrecer sin la sim vamos a darle a sin la sim vamos a darle así nos dice que si hicimos el jailbreak con una versión de check rain más nueva puede ser que que entre en boot loop hasta el momento no me ha pasado eso esperamos ya nos dio sonido como pueden ver es extremadamente fácil solamente le dan a activar en one click y les va a dar las opciones que pueden tener ustedes con esto ven como les puedo como les digo aparece la leyenda del fin rain y que es gratuito y que si pagas se pides un reembolso pero listo ya quedó está haciendo vueltas esperamos a que termine casi todos los dispositivos pueden ser en este momento los puedes hacer bypass con estas dos herramientas con check rain y con fear rain como es ipod no necesitamos activarlo de la misma manera que con un iphone si no 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 Y listo, ya lo tienen, que versión, la más reciente, todos los dispositivos que no tenían ya actualizaciones, a todas les está poniendo Apple 12.5.1, bien, pues eso nos da también la opción de que podemos usarlo con aplicaciones más nuevas. Vamos a hacer la prueba de apagado, para que vean que es Antether, olvidé mencionar el otro método para hacer el Bypass, es el del IPFR File, que también nos da el mismo resultado, ahorita se los pongo aquí, veamos. En Downloads, bien, vamos a encenderlo, mientras, platicamos y encendemos, mientras, para que vean que no hay truco. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que vean. Es este, el FRP File, vamos a darle a este, al 2, ya vieron, Antether, este les da el mismo resultado. Este, la verdad, no me acuerdo dónde está, tendría yo que buscarlo, ustedes pueden ahorrarme el tiempo si lo hacen ustedes mismos. Y vean esto, ahorita vamos a ver iTunes, y en iTunes nos dice, lo está reconociendo como si fuera activado de fábrica. Esta es la interfase del IFRP File, nomás le dan Start Bypass, se tarda un momento, pero entra. Ahí está, gracias.